Si uno quiere extender un poco el concepto, claro, por supuesto tenemos los acuerdos reparatorios como un mecanismo transversal a todo el sistema que cruza en el fondo, en principio, todas las posibilidades que se nos puedan ocurrir. En la práctica no es demasiado creativo porque los mecanismos de reparación suelen ser fundamentalmente económicos o de petición de disculpas públicas. No hay mucho más creatividad al respecto, diría yo. Sin embargo, hay un piloto o ha habido un piloto de justicia restaurativa y mediación penal al alero del Ministerio de Justicia desde ya las administraciones anteriores, limitado nuevamente a delitos de daños, amenazas, lesiones libres, en fin, en el fondo, delitos de menor entidad y con una eficacia del orden de casi el 60% de los casos llevados a mediación entre el 2001 y el 2014. De manera que en ese sentido hay buenos resultados. Me parece más interesante lo que ha ocurrido con el Tribunal de Tratamiento de Drogas. Es decir, toda la idea de un tribunal, de un Solving Problem Court, de una corte de solución del problema de fondo, que partió como piloto en el 2002 solo para imputados adultos y que luego se ha extendido a partir del 2016 también a los jóvenes infractores de ley penal. Lo interesante y lo malo de esto es que no se trata de tribunales distintos de los juzgados del sistema penal acusatorio. Es decir, son algunos de los propios juzgados de garantía que tienen una especialidad en Tribunal de Tratamiento de Drogas. Pero sí ha habido una preparación, y lo interesante es que esto importa una coordinación entre los juzgados y todo el equipo de los juzgados, los fiscales y las fiscales del Ministerio Público y defensores y defensoras del Ministerio Público, más el sistema de prisiones y otros, que coordinan y en el fondo concuerdan que el caso en cuestión es de aquellos que podría servir para el Tribunal de Tratamiento de Drogas y ahí se lleva. Y ustedes lo conocen, es el modelo norteamericano adaptado a Latinoamérica y que significa poner fundamentalmente el sistema de justicia al servicio de una terapia para solucionar el tema de fondo que es la adicción a drogas. El problema está montado sobre el sistema de suspensión condicional del procedimiento y por lo tanto con las limitaciones de la suspensión condicional del procedimiento. Solo delitos que tienen una penalidad más bien baja y en muchos casos sin posibilidad de atacar, por ejemplo, en situaciones de reincidencia. Cuando, a pesar de que desde un punto de vista penal pudiera no ser aconsejable desde un punto de vista terapéutico, lo lógico es que las situaciones de high risk, de alto riesgo y de alta necesidad son las que más debiéramos atacar. Es decir, en vez de excluir a aquellos que ya tienen un antecedente penal o en vez de excluir a aquellos que ya están en un sistema de suspensión condicional del procedimiento, eso debe ir a ser una alerta para decir queremos meternos de nuevo e interrumpir esa carrera en la cuestión de fondo que es la adicción.